Esta canción es la que más satisfacciones me dio en la vida Más allá de mi carrera, más allá de lo que significa este mundo Me enseñó que con un pequeño esfuerzo Uno puede cruzar umbrales que creía impenetrables Duro es el camino y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse ahora Y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a llorar No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Grita aunque te duela, llora si hace falta Limpia las heridas que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir No existe la razón que venza la pasión No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a llorar Y no apures el camino, al fin todo llegará Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar Puedes creer, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a llorar Abre tus alas, aquí está tu libertad No es tan difícil que aprendas a llorar Abre tus alas, aquí está tu libertad